¡Mamita! La gente se envena, las mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Los gatos y las cajas, 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 mamita mía, nos han robado, nos han robado. Y ahora nuestros derechos, y ahora nuestros derechos, y ahora nuestros derechos, mamita mía, quieren quitarnos, quieren quitarnos. Un poquito de música. ¡Mamita mía! ¡Mamita mía! La ciudadanía y el agua al cuello, y el agua al cuello. De los ayuntamientos, de los ayuntamientos, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. La gente es indignada, la gente es indignada, la gente es indignada, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. De los ayuntamientos, de los ayuntamientos. ¡Mamita mía! ¡Mamita mía! ¡Mamita mía! ¡Mamita mía!